Bueno, agradecemos y resaltamos la decisión del señor director de planeación nacional del gobierno nacional por instrucción del señor presidente Juan Manuel Santos de que se haya implementado, que se haya hecho esa modificación a la construcción del plan de desarrollo que vengan a las regiones a escuchar las necesidades, cuáles son esos proyectos de gran importancia, de gran impacto, de gran necesidad en cada una de las regiones y en especial en el departamento del Cesar como tuvimos la oportunidad de planteárselos y de decirle al señor director de que se han tenido en cuenta en la construcción ya posteriormente le daremos las discusiones en las comisiones económicas para que sean incluidos, no solo incluidos, porque hay proyectos como el de la represa multipropósito de los Besotes que ya estuvo en un plan de desarrollo pero no, ni siquiera se le ha dado inicio queremos que esto sea una realidad, el plan vial, el fortalecimiento por parte del gobierno nacional para ese plan vial que ya inició el señor gobernador, el sostenimiento de la Universidad Popular del Cesar los acueductos para los diferentes municipios del departamento del Cesar como el municipio de Aguachica que hoy tiene una gran necesidad y muchos de nuestros municipios en donde nosotros hemos pedido que se han tenido en cuenta en esa reunión de hoy, en el fortalecimiento también al sector agropecuario que hoy tiene tantas necesidades y hace pocos días estuvo el señor ministro adquiriendo unos compromisos y vamos a hacer el acompañamiento para que eso sea realidad la bancada congresional de este departamento está dispuesta a trabajar para que todos estos proyectos sean una realidad